Me llamo Cristina Prieto, soy de aquí de Linares y llevo jugando en el club RCTM Linares desde los 6 años. Bueno, pues esto fue un poco por casualidad. Realmente mi padre había jugado desde que era joven, pero yo esto no lo sabía a los 6 años. Y bueno, fui a una fiesta de cumpleaños, había una mesa de tenis de ping-pong y pues empecé allí y me gustó. Total, que se lo dije a mi padre, pues él tenía amigos de cuando él jugaba y pues así empecé. Así me puse en contacto con el club y pues con mis 6 años vine por primera vez y hasta ahora. Pues yo había probado muchos deportes antes, como pádel, natación, baloncesto, pero no sé, esos deportes no es que me disgustasen, pero no era un deporte al que yo quisiese practicar durante más tiempo. Es decir, con un año o dos practicando esos otros deportes me bastaba, pero el tenis de mesa, por más que jugaba, no me cansaba. Pues yo todos los días vengo a entrenar, alrededor de unas dos horas, también algunas mañanas. Y bueno, aunque con Almudena, con Esteban, siempre hemos estado aquí entrenados todos los días. También pues va habiendo extranjeras de vez en cuando diferentes. Pues la verdad es que viene genial, tanto con los externos como con las jugadoras extranjeras. Yo siempre he estado aquí y aunque siempre hemos tenido buen nivel, ahora sí nos da mucho más nivel con estas personas, con estos jugadores externos. Pues sí, yo desde un principio sabía que Almudena y todos los jugadores que viniesen iban a poner todo de su parte para intentar que mejorasemos el máximo posible, intentar que diésemos lo mejor de nosotros y efectivamente se están cumpliendo mis expectativas. Pues la verdad, yo quiero seguir jugando Liga. Mi objetivo a largo plazo es no parar de jugar tenida y mesa porque mucha gente, sobre todo cuando se va a la universidad, lo hace. Yo no quiero que eso me pase precisamente, yo quiero intentar mantener al menos mi nivel. No pido mejorar, solo al menos mantenerlo para poder seguir jugando la liga que juego. Y aunque yo sé que es difícil vivir de esto y que lo más seguro es que no puedo hacerlo, pero mi objetivo a largo plazo es eso, con Página de Estudios, con el deporte. Pues yo creo que el club, que siempre lo ha dado todo por mí, pueda cumplir también los objetivos que tiene, como son por ejemplo llegar a la máxima categoría masculina, llegar y mantenerse como está ahora en Liga Europea. Es decir, pues lo que quiera el club, que se cumpla, ¿no? Sí, yo la recomendaría claramente. Yo creo que aquí se está muy bien, que los entrenadores, el cuerpo técnico, todos intentan dar todo para el bien de los jugadores. Pues nada, que muchas gracias a todos los que siempre han estado aquí en el club, desde siempre, y a los que vienen de fuera. Al final somos todos como una familia, ¿no? Y siempre nos ayudamos, entonces pues muchas gracias por todo, porque a mí siempre me han ayudado en todo.